Ok, bueno, acá estamos nuevamente con este segmento de Soy Feliz en Buena Compañía, aprendiendo mucho tanto de Dindy como la pastora Biboni acerca de todo lo que esto que conlleva ser feliz y la mujer, especialmente uno de varón o hombre casado, siempre está aprendiendo, cuando cree, creo que no llega uno a un momento de decir, conozco todo, especialmente la mujer es tan especial que siempre tiene algo nuevo, y a través de los años para mí verdaderamente ha sido un proceso, dado que vengo de una cultura machista y no tengo problema diciéndolo porque sé que Dios ha hecho cambios y todavía faltan algunos, y claro, si le preguntan a mi esposa va a decir, todavía faltan muchos cambios, pero acá estamos en este proceso, pero sí ha sido bien interesante, y el hecho en mi caso de estar casado con una persona de otra cultura lleva a otros retos, pero al mismo tiempo nos ha permitido no solamente crecer juntos, pero para ella yo he visto, tal como la palabra dice, la mujer es un vaso frágil, y creo que mucho de lo que sucede hoy en la sociedad también tiene que ver en el desarrollo de las niñas, y si esa fragilidad, y si en otras palabras se rompe siendo muy pequeña, antes que se formen completamente, puede crear consecuencias bastante grandes, y eso es lo que nosotros hemos visto, dependiendo de todos esos factores donde crecemos, pero acá viene la pregunta, porque muchas veces la persona cuando se casa viene como dice, arrastrando un montón de cosas pensando, bueno, cuando yo me case voy a ser feliz, y esto me va a dar la felicidad, y sé que, y el matrimonio nos da felicidad, la pregunta es, ¿cuánta felicidad o si la felicidad debe depender de la persona con que estamos casados? Así que quiero escuchar a ver qué ustedes opinan. Yo antes tenía, obviamente también vengo de una cultura latina que también pone muchas expectativas en lo que las personas puedan hacer por ti para recibir compensación, para recibir felicidad, pero obviamente el Señor te pasa a veces por procesos en los que te hace entender que Él es la fuente de la felicidad, Él es la fuente del amor, Él es la fuente de paz, y cuando nosotros acudimos a Él y fijamos nuestro norte en Él, y Él es el enfoque principal en nuestra vida, y Él está en primer lugar en nuestra vida, entonces nos damos cuenta que Él nos sacia de la felicidad para nosotros entonces poder contribuir al matrimonio, entonces uno tiene que ir con la perspectiva en el matrimonio de lo que voy a contribuir y no de lo que voy a recibir, y yo creo que así también recibes más en respuesta, porque dice la palabra del Señor que lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Si uno se pone en la mentalidad de que yo entro en esta relación para contribuir, pero obviamente tengo que ser lleno del Señor primeramente, el Señor te llena de tal manera que tú comprendes lo que es la verdadera felicidad y es enfocarnos en Él y no en lo que una persona te pueda dar. El salmista decía en el Salmo 48, mi deleite está en hacer tu voluntad, el hacer tu voluntad me ha agradado, yo hacer tu voluntad me ha agradado, mi deleite está en hacer eso, tu voluntad Señor, no en lo que yo pueda recibir. Claro, y creo que vuelve a lo que mencionábamos anteriormente, en el cemento anterior, la expectativa, si la persona tiene unas expectativas incorrectas, eso al no cumplirse las expectativas, porque seamos sinceros, uno de hombre también cuando quiere conquistar o va a casar, si lo ponemos de esa manera, actúa de cierta manera. Yo siempre cuando aconsejo a los jóvenes les digo, mira bien la máscara, por eso es preferible que tengas una relación de amistad y no entres en una relación de noviazgo, porque el hombre siempre nos ponemos una máscara, porque queremos lograr un objetivo, el problema muchas mujeres creo es que se dan cuenta muy tarde cuando ya esa máscara se la quitan y realmente llegamos a ser lo que somos, ¿no? ¿Qué piensa Pastora? Tiene toda la razón, y hay mujeres también que ponen una máscara para conquistar y luego entonces sale la persona que es, pero la sinceridad es muy importante, es algo que me gustó mucho siempre de mi esposo, de poder hablar las cosas, de tener una buena comunicación, en un matrimonio es muy importante tener una buena comunicación y entender que no es, ni él es perfecto ni yo soy perfecta, entonces las cosas que yo puedo exigir, si él me dice, no te puedo ayudar en esto, pues entonces no demandar demasiado de él yo tuve una experiencia que le estaba diciendo Sí, claro Habíamos venido acá a Estados Unidos, de Puerto Rico, había un mes comenzado a la iglesia no había mucho dinero, tenía niños pequeños, realmente yo no tenía por qué quejarme, pero yo siempre me sentía frustrada, frustrada porque yo quería a Puerto Rico a ver a mi familia y no había el dinero y quería esto, quería aquello, y yo recuerdo un día que yo estaba orando y yo, ¿por qué yo me siento así? ¿qué es lo que tengo? y yo entendí de parte de Dios que me dijo, si no eres feliz ahora, en este momento, nunca lo vas a hacer Wow, tremendas palabras Sí, así me dijo, porque yo puedo, sí, y es lo que ella decía, es sentirme feliz en quien soy, en Cristo, y que él es mi padre, mi proveedor, si mi esposo está allí para protegerme, para ser mi compañero, para yo ser su compañero, un hogar como dice la Biblia que él quiere, que haya un matrimonio, que haya una familia, Dios quiere todo eso, pero no, él no me va a resolver todo, mi esposo no me va a resolver todos mis problemas, no me va a complacer en todo, aunque hay hombres que quieren, ¿verdad? Que ha mandado a la esposa y quieren hacerlo y mi esposo me quería complacer, pero no había los medios Sí, de eso sabemos pocos todavía Sí, 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 hay pocos, hay pocos pero los hay, hay pocos pero los hay, y lo importante es que aunque él quiera, no podía, no podía, no podía, entonces yo recuerdo una vez que murió un tío mío que estuve yo de luto, yo estuve de luto tres días llorando, llorando porque no podía ir allá a la familia, terminé llamando y ellos me consolaron a mí, no te preocupes, eso se va a volver, pero es eso, a veces queremos, la pregunta de usted, ¿puede él hacerme feliz? Bueno, sí, él me puede tratar de hacer feliz y puede hacer feliz en cierto nivel, hasta cierto punto, hasta cierto punto Claro, y cuando, y creo que esas palabras muy buenas, cuando vino a la realización o lo que llamaríamos desde la presidencia cristiana, la revelación de ser feliz, creo que es lo mismo que pasa con muchos de nosotros, ¿no? Yo voy a ser feliz cuando tenga este modelo de carro, y el modelo de carro llega y luego vemos otro mejor pasando, ah, entonces me fue la felicidad, porque lo colocamos en cosas externas que no satisfacen, pero si yo soy feliz con la bicicleta que puedo ahora pagármela, yo voy a ser feliz con cualquier cosa, y creo que ahí es donde está el secreto cuando encontramos, pero nuevamente llegar a eso requiere volver a principios, ¿no? Y es la parte tan esencial de Dios en nuestro corazón, y entender, yo escuchaba por ejemplo, que si ayer precisamente, que si una persona gana 25 mil dólares al año, ¿no? Dice, pero acá en Estados Unidos todavía es de la línea de pobreza, pero si tú ganas más de 25 mil dólares al año, estás sobre el 10% en el mundo, sobre el 90% del mundo nunca va a ganar eso, entonces ya estás en un 10%, eso es maravilloso, y conforme creo, cuando uno empieza a contar sus bendiciones, ¿no? Cuando uno empieza a contar todas las cosas y dice, wow, todo esto yo tengo, entonces viene la realización de que, oye, yo puedo ser feliz y puedo disfrutar, y creo que eso nos pasa mucho hoy en día, este, que no disfrutamos el momento para ser felices, o en pareja, a veces estamos tan ocupados, tan agotados, tan cansados, que los atardeceres se nos van, este, uno tras otros, y lastimosamente estamos viendo los atardeceres en Facebook. Yo creo que, que verdad, que si nosotros comenzamos a disfrutar más de lo que tenemos, y tenemos obviamente la virtud de la gratitud en nuestra vida, podemos gozar más de la vida y de las bendiciones que Dios nos da. No, excelente, y bueno, para, para, este, bendecir a aquellos que nos ven, quiero, este, leer el inicio de lo que mencionaba, Dindy, el capítulo 31 de Proverbios, el versículo 10, me pareció bien interesante, porque dice, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Entonces, yo me puse a meditar mientras leía esto, ¿no? Porque sé que ustedes son más expertas, porque habla precisamente a la mujer, y es muy lindo, el desglose de esta mujer. Yo veo una mujer empresaria acá, una ama de casa, unas cualidades increíbles, pero un superhéroe diferente al que Hollywood quiere reflejar. Es completamente, y se vuelve nuevamente, ¿no? A esas expectativas. Pero, este, como, como el, acá, ¿no? Este, Salomón está escribiendo, mujer ejemplar, ¿no? ¿Dónde se hallará? Entonces, yo me preguntaba, ¿dónde hoy en día, si, este, si algún joven está viendo y dice, ¿dónde puede encontrar esa mujer ejemplar? ¿Qué ustedes le recomendarían? Porque dice, es más valiosa que las piedras preciosas. Y yo pensaba, bueno, si a alguien le gusta una mujer que toma, va a ir a un bar, y ahí la va a encontrar. Si quiere una mujer que baile, va a ir a un lugar donde se baile. Entonces, pero la mujer ejemplar, la mujer que describe Proverbios 31, ¿dónde se puede encontrar? ¿O cómo se puede encontrar? ¿Cómo se puede encontrar? Obviamente, la palabra nos enseña a que busquemos los frutos, el fruto del espíritu en las personas. Y obviamente, en situaciones difíciles, en momentos de tensión, en momentos de escasez, en momentos de prueba, es que se sale a flote cuál es nuestro verdadero carácter, ¿verdad? Lo que hay en nosotros. Y yo creo que esos momentos son muy importantes en que se presten atención a las cualidades de las mujeres. ¿Cómo reacciona o qué sale de ella en momentos difíciles? Claro, y acá viene algo que creo que dentro del hombre y la mujer sucede, que hoy en día, este, no se depende mucho de la anciana, de la persona de edad, que tiene tanta sabiduría y tanta experiencia, ¿no? La cultura hoy ha empujado al hombre de edad o la mujer de edad hacia afuera, como que no lo necesitamos, ¿no? Cuando tienen todos esos consejos, ¿no? Que permiten, este, y creo que en el contexto de la familia, en la parte hispana todavía vemos, ¿no? Un respeto hacia la abuela, pero en otras culturas no hay, no hay nada, simplemente se ha eliminado esa parte y entonces no, no se puede, esas características no pueden definirse bien o desarrollarse como deben en las personas. Sí, porque los consejos de ellas son muy, y de ellos. Claro. Eso es muy importante. Claro, la conversación también, teniendo conversación con la persona, tú sabes lo que hay en su corazón porque la boca habla de lo que hay en el corazón, ¿verdad? Correcto. Y es muy importante fomentar la comunicación con las personas para tú saber cómo son las personas y qué es lo que hay en su corazón, cuáles son sus valores. No, y me gusta lo que la palabra dice cuando habla de la mujer ejemplar, es más valiosa que las piedras preciosas. O sea, ahí hablando de la belleza, ¿no? Cuando eres ejemplar, cuando te conduces bien, cuando tu casa está bien, cuando tu matrimonio, cuando tus hijos, esa es la verdadera belleza. Así es. Que refleja, y eso es lo que al hombre siente la admiración, ¿no? Este, en poder encontrarse con esa joya, como digo, ¿no? Este, esa hermosura y sentirse bien, sentirse acogido, sentirse amado. Y eso es lo que lo llena a uno, ¿no? De satisfacción, el poder ver también, ¿no? Pero como hombres creo que nosotros tenemos, este, que aprender mucho, ¿no? Este, y compartir con las mujeres. Yo tengo todavía el honor y el privilegio de que mi madre todavía está viva. Y precisamente, este, salimos esta semana, ¿no? Después de mucho tiempo la llevé a comer y fue un gran tiempo. Sí, porque nuevamente, ¿no? Ese compartir. Pero eso me enseña también, ¿no? Que es un ejemplo para mis hijos y también para mi esposa, porque nuevamente, las madres son un regalo de Dios. La mujer, definitivamente, es, o sea, es algo muy especial. Y es el plan de Dios, ¿no? Mujer, hombre, porque eso es otra cosa, ¿no? Y acá no vamos a entrar en controversias, pero realmente, si vamos a la base, ¿no? Y, y bueno, tenemos unos minutos, tenemos minutos, ¿no? ¿Qué le recomendaría si ustedes, a una mujer que no es feliz, si pudieran, en una hora, eh, algo rápido, ¿qué le recomendaría? Yo diría que busque, busque a Dios. Busque a Dios. Y entienda que Dios la ama. Amén. Que Dios la ama. Que podemos ser felices, que Él, Él, Él nos ama a todas y no, no tenemos que demostrarle lo buenas que somos, ni nuestra belleza ni nada, que Él nos va a aceptar tal como somos y nos va a amar. Yo pienso que la mujer debe buscar llenarse de la palabra del Señor para que se llene de vida, se llene de verdad, se llene de gozo, se llene de amor y de todo lo que necesita. Excelente. Pues muchísimas gracias. El tiempo se nos ha ido, pero agradecemos. Gracias Dindi, gracias Pastora Vivoni. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Que tengan un feliz día. Chao. Que sean felices.